Hoy hace 75 años desde que se estrenó El gran dictador. Charles Chaplin llegó a Nueva York su sátira sin tapujos sobre Adolf Hitler. Chaplin que no supo adaptarse al cine sonoro. Quién sabe lo que pensaría del mundo audiovisual de hoy en día. Dicen que el futuro está en Internet. Las webseries, es decir, las teleseries hechas para verse en Internet, cada vez tienen más éxito. Ese mundo nuevo lo ha traído a Bilbao el festival Bilbao Web Fest. De humor, de miedo, de animación, series de todo tipo han llenado la red. Aunque al principio se consideraban un producto para frikis, hoy en día las ven miles de personas, a pesar de estar hechas con muy bajo presupuesto. Es un trabajo como más de sacar adelante con ganas y con lo que tienes a mano. Entonces el ingenio tiene que subir por encima de las demás cosas y eso yo creo que se ve reflejado en lo que haces. Nico es el creador de la webserie Calico Electrónico, la más vista del Estado. Tiene miles de visitas. Vicentacos, hay un lenguaje muy coloquial. También el tipo de humor no es un tipo de humor que sueles ver en una serie de televisión o de cines, como más de la calle que digo yo. Esa cree que es una de las claves de su éxito. En Estados Unidos las webseries cada vez tienen más público. El director del Miami Web Festival, invitado en este primer web festival de Bilbao, cree que son el futuro. Eso es el futuro, porque la gente quiere escoger. Yo lo llamo la democratización de la televisión. Ya no lo deciden los ejecutivos de las grandes cadenas. Deciden, bueno, eso es bueno, eso no es tan bueno, pero ahora hay más interacción directa con el público. Yo creo que ya es el presente. Esa respuesta está guay, ¿eh? Ya es el presente. Ya ha llegado. Estamos aquí y nos vamos a quedar. Adiós.